Tengan mucho cuidado amigos míos con una nueva forma de estafa que está ocurriendo. Esto no es como las cadenas que envían por whatsapp y que no, esto es cosa que le ha pasado a gente que yo conozco. A muchas personas y funciona de la siguiente forma. A ustedes lo llaman de un teléfono desconocido, celular, y puede ser tanto una persona real como una grabación. Y les va a decir a ustedes, lo que estamos llamando, y inventan los lugares más insólitos, lo que estamos llamando desde tiktok que se gana un premio, desde whatsapp que se gana un premio, desde youtube que se gana un premio, siempre es de un lugar muy extraño. Y le dicen a ustedes, lo que estamos llamando para avisarle que se gana un premio, que se gana un bono. Pero no le podemos entregar la información por este medio, así que por favor agréguenos a whatsapp. Ustedes si toman ese teléfono, lo agregan a whatsapp. Cosa que yo he visto, no me lo ha contado, lo he visto. Por ahí le habla alguien por texto y le dice, usted salió beneficiado de un premio de no sé cuántas cosas, ingrese a este enlace. Y ahí es cuando le hacen la estafa. Yo le sugiero, bueno yo nunca ingresé a ese link porque era obvio. O sea, ¿quién te va a llamar de tiktok, o de whatsapp, o de youtube, o de cualquier parte extraña para avisarte que te ganaste? Más encima es como muy obvio, porque cuando tú los agregas a whatsapp, ellos te hablan que te ganaste un premio en euros, en cualquier moneda menos, se nota que es un texto tipo que utilizan, un texto estándar. Así que ya saben, si los llaman, ya sea una persona o una grabación, no los agreguen a whatsapp y menos presionen el link. Porque ahí se evitan un phishing, para que no le roben las claves, para que no le roben, no le clonen el celular. Y como les digo, a diferencia de otras miles de cosas, esto yo lo he visto. Lo he visto personalmente, a mí no me lo cuentan. Tenga cuidado amigos míos, que estén bien.